¡Bienvenidos! ¡Esto es CrisTV Show! ¡Muy buenas tardes a todos! ¡Bienvenidos! Y así de esta manera comienza este gran programa de hoy y le damos la bienvenida aquí en ATT Brito. ¡Bienvenidos a todos! Bueno, buenas noches ya. ¡Buenas noches ya! Tarde-noche, claro que sí. Programa impresionante hoy. Grandes artistas en la casa de los artistas. En el show número uno de la televisión. Pero no voy a esperar un segundo más. Bajamos la música en el control porque lo tengo que presentar a él. Gran figura. Viene golpeando fuerte en todas las redes sociales. Miles de seguidores. Explota, revienta. Yo sé lo que te digo. Vas a bailar y vas a disfrutar. No te lo pierdas. Quedate ahí porque ya, 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 en este preciso momento comienza a sonar la música del número uno, ¡Agust Casano! ¡Sí! 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 Quiero que todos bailar, Cris. Quiero que todos bailen, ¿viste? Vamos con un poco de buena onda, buena vibra. Ya, de eso se trata, de eso se trata un poco. Toda la energía. Vamos con la música, seguimos. ¡Mándalo nomás! Seguimos con la música, explota, revienta, ya, Agust Casano. ¡Suscríbete! ¡Sí! 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 Con locuritas tan hermosas, con esa carita tan preciosa Tienes todo lo que necesito para mí, tú me haces feliz Me tiene enamorado, pero siempre a su lado Me quedaré, baby, me tienes entregado Felizmente conocido, está la luna, yo me voy contigo Cántase cortito, nena, te lo repito Nos vamos pa' la bella, madre mía, donde quieras Tentura te lo dije Nena, me enamoras, con tus locuritas tan hermosas Con esa carita tan preciosa Tienes todo lo que necesito para mí, tú me haces feliz Nena, me enamoras, con tus locuritas tan hermosas Con esa carita tan preciosa Tienes todo lo que necesito para mí, tú me haces feliz Dembow, dembow, dembow Me tiene loco cuando venga, dembow Cuando bailas, dembow, cuando bailas Dembow, dembow, dembow Me tiene loco cuando bailas, dembow Cuando bailas, dembow, cuando bailas Nena, me enamoras, con tus locuritas tan hermosas Con esa carita tan preciosa Tienes todo lo que necesito para mí, tú me haces feliz Nena, me enamoras, con tus locuritas tan hermosas Con esa carita tan preciosa Tienes todo lo que necesito para mí, tú me haces feliz Nena, me enamoras, con tus locuritas tan hermosas Con esa carita tan preciosa Tienes todo lo que necesito para mí, tú me haces feliz Nena, me enamoras, con tus locuritas tan hermosas No, 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 me encanta Me contagias esa energía también, buena onda De bailar, viste, de esa No, pero a mí me encanta como cantas Lo único que no me gusta La verdad, mirá las fachas que tienen Se van todas las minas Se van todas Te choré a todas las seguidoras Tenga el cuidado Es un peligro, Agu Ahí está mixta Un aplauso, Agu Mirá la facha de Agu Aplaudan ahí, aplaudan las focas Tenemos a DJ Ortiva también A ver si DJ Ortiva aplaude, sí Sí, aplaude, aplaude ¿Cómo bien, Ortiva? A ver las focas como aplauden Así tenés que decir las focas y aplauden Las focas y aplauden ¿Cómo estás, Agu? Muy bien, muy bien, muy contento Por suerte, reactivando todo Venimos a hacer varios shows Así que se faltaba Se hacía falta de tocar en vivo El contacto con la gente Así que, por suerte, venimos a hacer dos shows Este fin de semana También el pasado Y bueno, ahora se vienen muchas cosas También, por suerte Están a todo ritmo ahí Y veo que estás muy activo En las redes sociales También a plena Sí, en las redes sociales también ¿Vivís ahí? Sí, prácticamente Todo, todo Es mi casa Una casa aparte Pero me divierte también En las redes sociales Como que entro también en ese juego Me gusta Me gusta también estar con la gente Responder los mensajes Tenemos un grupo de WhatsApp También con todos los fans ¿Hay un grupo de WhatsApp? Hay un grupo de WhatsApp Sí, sí, que es manejado por DJ Ortiva Tiene una carita de influencer La verdad que te quedas re bien No, no, pero están ahí Estamos, estamos En el grupo de WhatsApp ¿Vos estás también en el grupo de WhatsApp? No, no Los voy a invitar para ver que vengan también En el grupo de WhatsApp No, no, que yo estoy Estoy encubierto Ah, claro Yo soy fan de WhatsApp Estoy encubierto Encima en el grupo de WhatsApp Hay reglas Que si no se cumplen No, igual yo lo escribo Yo leo todo Perdón, pero Decime una de esas reglas Que ya me quedé con la curiosidad Y a ver, Ortiva Porque Ortiva se administra el grupo Ortiva No, no Ortiva los echa a todos Y yo, pará, Ortiva Pero no va a quedar Después puede hablar Un cachito de Ortiva Sí, porque le podemos llamar Si quiere venir a Ortiva Después de la música Vamos a hacer un tema más Ahora se va preparando Sí, vamos a hacer un tema más Dejalo que se prepare Ortiva, eh Dilley y Ortiva Dilley y Ortiva Yo pensé que le decías Dilley y Ortiva Viste como le dicen en la calle Claro, yo también A veces me dice Porque la gente me dice Che, pero ¿Cómo le digo Ortiva? Sí, sí, sí No, y ahora que se sacó el barbijo Te digo que tiene cara Pero bueno No, no, no No quiero hablar más Porque me va a matar A ver si la gente se enoja Viste A ver si Es depende del día Viste, Cris Yo creo que está contento Y me hace Si trajo la gorra naranja Así también está en juego Con ustedes ¿Viste? Pero tiene la cara Pero más o menos Porque hay unos que yo conozco Que son más Más Ortivas Sí ¿Me das un nombre? ¿Se puede decir no? No, no se puede No, no Después me lo decís en privado Está lleno Yo tengo que estar lleno Agus, vamos con un poquito más de música Me encanta, me encanta Vamos Continúa la fiesta Y sigue la fiesta Con la música de Agus Casano Y suena así Dice que no me amas más Que ya me bloqueó de Whatsapp También de Instagram Sé que volverás Mi que ya no me quiere Prefiere contigo Esta noche party con amigos Un traguito que sea testigo Que ya no te necesito Y tú ya no me quieres Prefiere contigo Esta noche party con amigos Un traguito que sea testigo Que ya no te necesito Esta noche super party con amigos Perriendo como loco Hasta las seis del domingo Bailando la canción que te gustaba Pero ahora no hay más nada Pero ahora no hay más nada Ya no te necesito Pero ahora no hay más nada Ya no te necesito Mi que ya no me quiere Mi que ya no me quiere Prefiere contigo Esta noche party con amigos Un traguito que sea testigo Porque ya no me quiere Porque ya no te necesito Un traguito que sea testigo Un traguito que sea testigo Que ya no te necesito Un traguito que sea testigo Un traguito que sea testigo Y hoy en este gran programa En este piso Y hoy disfrutando Porque hoy te pudimos disfrutar Muchas gracias Cris Muchas gracias La verdad que me encantó Me encantó poder cantar acá Las canciones Y la pasé genial Los temas los haces vos Como son joven No, los temas los hago yo Y después los trabajo con Hortiva Pasa que no sé No puedo hablar seriamente Hortiva está en todas Hortiva es una pieza fundamental Si no hay una Hortiva No hay una fiesta Si no es Hortiva Yo me preocupo Pero oíste que todas fiestas hay Siempre hay una Hortiva Ese es una Hortiva copado Me parece Y lo tenés que conocer Ustedes sacan su propia conclusión No, tiene carita de bueno ¿Te gustan las personas así? Medio Hortiva sí, sí Yo me gustan los regalados Claro, es como que está bien Que tengan misterio Que están difíciles Déjame probar esto Porque esta parte Está muy interesante No, no Esta parte es muy difícil Yo te cuento, Agu Imagínate que hay mucha gente Mirando en estos momentos Y yo te iba a decirle Por el nombre Hortiva Me trae, es difícil Vení Vení vos Lo voy a hacer Lo voy a practicar A ver Mirá Vos mirá Miren esto Vos mandale Más o menos Tengo un poco de miedo A ver si todavía viene No se va a enojar No se va a enojar No, yo vuelvo a salto Yo te banco Bueno Pará, pará Este es un momento único en televisión Creo que no pasó nunca A ver A ver Por favor me toma la cámara Esto es un primer Se merece un primer plano A ver, a ver Le digo Vení vos Hortiva No, no Esto es único A ver Y viene Y viene Chicos DJ Hortiva Y viene Pará, pará No me vas a hacer nada No, está todo bien Está todo bien Permiso Permiso Yo te digo Cris Me da un poco de miedo Por la duda Yo que lo conozco Está bien Está en un buen momento ¿Cómo le va? Bien No le quiero decir ahora la cara Porque no me animo Una cosa es decirle desde lejos ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Muy bien ¿Tu nombre? Mariano Mi nombre es Mariano Mariano ¿Y cómo te dicen? DJ Hortiva Chao Hacen a cortar el programa Me voy Me voy del canal Vos sabés que Es verdad Es verdad Es la cristana Hortiva también Es verdad Pero escuchá esto El otro día estábamos cantando En medio de un show Así Un lugar lleno Así Eventos así Y a la madre Todos estamos cantando Y Hortiva me corta la música En medio del tema Claro Es que ya no sabés Cómo decirme Porque sea Hortiva natural Cuando está enojado por algo Viste No se escucha algo Te corta Hortiva Te corta el tema Y listo Pero es natural Entonces ¿Cómo le decís? Digo En la situación Pues ya Enojo Decir Hortiva ¿Sabés cómo hacemos? Le pedimos a la gente Siempre que lo abarengue Hortiva Hortiva Y eso te gusta Y eso le gusta Y ahí arranca O sea No está muy convencido Te gusta o no te gusta Pará No, no, si es divertido Se lo hacemos A ver Cris Le podemos decir Hortiva 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 Temprano Y venga A ver Temprano Está todo bien O sea que se levanta tarde También Mirá vos Hay un problema Si tengo un problema Con llegar puntual A los lugares Pero bueno Viste Todos tenemos algo Bueno, eso es mi Ahí es Impuntual También hace lo mismo Llega cualquier hora Pero bueno Eso es para otro Terminaban todos peleados Eso es para otro capítulo Le voy a preguntar un poquito más acá A DJ, mi amigo ¿Qué es lo del grupo? Del grupo de Whatsapp Claro, que nos cuente el grupo de Whatsapp Quiero saber la intimidad del grupo de Whatsapp No, el grupo de Whatsapp O sea, es un grupo que tenemos Vení, no hay más adelante No tengas miedo No tengas miedo Esa es la cámara No come Que tenemos un grupo Ahí con los fans Y bueno, no Yo lo que De poner reglas Más que nada Para protegerlos Porque viste A veces entra gente Que no se sabe Y hay menores de edad Ahí también dando vueltas O sea que hay una regla Sí, hay regla De respeto Porque si veo que No sé Entra uno y sale O sea que no se pueden decir Si Hortiva Esas cosas ahí, no No, no se puede decir Malas palabras Nada ¿Cómo vas con él? Claro, porque Hortiva Ya es una excepción Y a mí me roban Me ponen DJ Hortiva Ah, directamente Si vos sabés que le dicen Hortiva, tal cosa Y con algo los fans ¿Cómo son? No, no, no Los siguen a la muerte O sea que si por ejemplo Alguien le tira onda, ¿no? Ponéle Agarra TT Y le pone un corazón Ponéle ¿Qué pasa? Y después se tendrá que arreglar Ah, hay una banda De seguidoras ahí, ¿no? Sí, no Pero bueno Yo tengo mi novia, Maga Hay novia también Sí, pero se lleva re bien Entendés como que La requieren a ella también Entonces como que hay ¿Cómo se llama? La Maga Maga, Maga Es todo medio extraño La Maga El Hortiva El Hortiva La Maga Y Aguja Sano Que no tiene apodo, ¿no? El ruso El ruso El ruso No, yo necesito como un Hortiva También en el perro No, pues yo digo en serio Yo creo que todos Tendrán que tener Una Hortiva en sus vidas Así te lo digo No, yo necesito uno También Es bueno tener acá Una Hortiva Que me pase música Mirá, una vez Él se acuerda Nos peleamos por un TikTok ¿Entendés? Y él, claro Él estaba en el medio Nosotros estábamos discutiendo Full por un TikTok ¿Entendés? Y en un momento Él dice Para, me discutí Con un TikTok ¿Viste? Así Y como que Uh, tiene razón Tiene razón Claro Como que él nos pone ahí ¿Viste? Él nos equilibra ¿No, Hortiva? ¿Se puede decir así? Es así Él dice que sí Él dice todo que sí Aparte tiene un loop particular ¿No? ¿Y vos estás de novio? No, no, no Por ahora Yo soy soltero Me gusta la vida soltero Así que ¡Oh! Es verdad Es Hortiva ¿Eh? Es Hortiva Nos vamos Le gusta la joda Nos vamos De la noche Arrancamos Bueno Es Hortiva Nos vamos A nuestros amigos De Asterix Ahí le mandamos saludos Saludos A Astrid Al duende malvado A toda la banda Ahí que andan Se Hortiva dejó San Martín Nos quedamos ahí ¿Algún proyecto? Algo que se venga Dame alguna primicia Sí, sí Tenemos Se viene un nuevo lanzamiento El 12 de noviembre 12 de noviembre Sí, se viene un temazo Se llama Finde Que es bien para bailar Finde A pleno Sí, para la disco a full Como le gusta la TT Ahí va Bien Y bueno Después se vienen varios shows También giras ¿A dónde? Estuvimos en Córdoba hace poco Y ahora vamos a volver Sí, lo oí, lo vi Vamos a volver ahora prontito También estamos haciendo cositas Para el verano Ahí que se viene Carlos Paz Y varias cosas Salta Entre Ríos Hay un montón de cosas Salta capaz que nos cruzamos Me he escribido Y bueno, vos avísame Cris Y si no A disfrutar Así que viene de todo Sí, sí Se vienen muchas cosas por suerte Así que súper contento ¿Y algún feed, algo que quieras? Se vienen muchos feeds No te quiero adelantar algo Porque se están ahí confirmando Pero bueno También con Córdoba ¿Con Córdoba? ¿Un artista de Córdoba? Se viene algo picante ¿Por qué te gustaría grabar un feed Que lo ves medio Che, este medio difícil? De acá a Argentina De donde sea De donde sea Y pasa que, no sé Te digo J Balvin ¿Entendés? Está bien ¿Por qué no? A ver ¿Tú puede dar? Exacto J Balvin es un artista Que me gusta mucho Y que me siento muy identificado Con lo que hace Con su música Con su estética Y me gusta mucho Así que con él sería buenísimo Y después hay un montón de artistas Hay un montón de artistas Me gustan De acá de Argentina también De la cumbia también Hay muchísimo Palito Lescano Lo admiro mucho El Chili También ahí hablamos para hacer algo Bien, bien Hay un montón Todos amigos Hay una movida tropical Le mandamos un saludo A todos los amigos Ahí se vienen varias cositas Por suerte Agu Muchas gracias por estar en el programa Te quedás para el cierre, ¿no? Más vale Más vale Y ahí estamos en el cierre Y arriba también Hay que bailar, ¿no? Vos bailás, ¿no? No, vos es ridículo Se baila No, no Queremos ver el pasito ¿Puede ser que estrenemos? El pasito Ortiva No, el pasito prohibido de Ortiva Ahí está Lo encantas ¿Eh? Sí, no puede faltar No, con esa Me encanta Gracias a vos, amigo Sabés que te quiero mucho Y muchas gracias Y bueno Quedate porque hay fiesta Me quedo acá Nos quedamos acá Nos quedamos acá Seguimos, seguimos Después de la pausa Hay mucho más Cris TV Show Diciendo que tú me amabas No te quise escuchar Y me alejé Te abandoné Hoy extraño tus besos, no Hoy extraño tus labios Ay, loco Con su pochera cómoda Muevelo aquí Ay, muevelo allá Amor, amor Si me escuchas Si me puedes ver No me cierres tu herida Llena un poco de mi Si me escuchas Si me puedes ver Soy yo Lujar Si me puedes Los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tu sonita fuiste quien me dio luz verde Y ahora resulta que hasta la memoria pierde La única Tú eras la única Que de la nada es su fantasía Echando penas el alma mía La única Tú eras la única Que llena el cielo siempre a mis manos Y siempre estuvo después de amarnos Porque Sigue, sigue la fiesta Escucha Sigue la fiesta con los barriletes Estoy hecha una basura No, 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 nada de eso Estoy hecha una basura Mi voz me cae en tu redura Mi voz me cae en tu redura Y como sigue y sigue Y lo bailas así Cubia Barrilete Para todos mis amigos De toda la zona norte José C. Paz Y a los barriletes A Darío, a Gaby A Corazón de Seda Y toda la banda Toda la banda Toda la banda Bajamos ahí un poquito El volumen, el control Le agradecemos ahí A mis amigos de los barriletes Le agradezco también Al Jeringa De los pibes del penal Y a Arón de Los Ángeles Que estuvimos en Hornos Estuvimos en la unidad 8 La 33 Así que le mandamos saludos A todas las mujeres Que están privadas de su libertad De la unidad 8 y la 33 Que nos han recibido Con tanto cariño Y les pudimos brindar Una fiesta de Día de la Madre Para todas ellas Y también un saludo grande Para todos los directivos Y todas las personas Que trabajan en el servicio penitenciario Que también vivieron la fiesta Y también pudieron disfrutar Así que saludos para todas ustedes Y feliz Día de la Madre Para todas y para todas las familias Que han disfrutado El Día de la Madre Que miran este programa Macri TV Show Que hacemos esta fiesta Para llegar a cada uno de sus hogares Con la mejor tecnología De este canal hermoso De Canal 4 San Martín Que pueden apreciar Esta gran tecnología Que tenemos Tecnología de punta Y cada vez mejor Y seguimos avanzando Y seguimos creciendo En la casa de los artistas Aplausos por favor Para todo el Canal 4 San Martín Alberto Acá Natalia Hay Marcos Todos los chicos Así que vamos ahora Continuamos con la música Y sigue la música Y se escucha de esta manera Porque lo recibimos a él Suena ¡Lumar! Y suena la música El río va corriendo Hacia el mar Como yo Hacia ti Tu amor me va guiando Cada día más Como el sol Vamos a seguir Te muestras un amor De principio hasta Y el final Que ya no hay Y es verdad Que la vida te sorprende Tu amor es diferente Pero en tu luz es especial Y es verdad Que la vida te demuestra Y por ti vale la pena De pelear hasta el final Oh Ay vida Hey Soy yo En un mar El río va corriendo Hacia el mar Como yo Hacia ti Abrázame muy fuerte Cada día más Y dame amor Un solo amor Y es verdad Que la vida te sorprende Con amor es diferente Pero en tu luz es especial Y es verdad Que la vida te demuestra Que por ti vale la pena De pelear hasta el final De pelear hasta el final Oh 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 Y es verdad Que la vida te sorprende Que por ti vale la pena De pelear hasta el final De pelear hasta el final Na 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 Te de Aplausos Aplausos para Lumar Bienvenido mi amigo ¿Cómo está Lumar? Buenas señor ¿Todo bien? Muy bien, muy bien Sí No, se te ve bien Aparte que se te ve muy bien Luego de haber estado En el teatro Ensenada Ante de todo el público Que te fue a ver Qué lindo Cris Muchas gracias A vos Por dejarme ese pedacito Mostrar mi talento La verdad que la pasé muy bien De 10 Gracias Sí, se te veía que la estabas pasando bien Estaba con todas las modelos Que le mandamos saludos a todas las modelos Saludos para todos Han desfilado todos los mejores diseños De Luisa Valls Antonina Adoso En este gran teatro ¿No? De lujo Y estaba Lumar Con todas las modelos Contanos un poco ¿Qué pasó ahí? Estaba en sus aguas ¿Viste? En su salsa Como quien dice Me sentía muy bien Muy cómoda La verdad que me recibieron Muy bien Gracias a todos Bueno Gracias ¿Y qué te dijeron después que cantaste? Che, qué linda voz ¿Qué te decían? La verdad que Wow, dije yo Bien Para cantar para todo ese hecho Y me reciben con un aplauso No, no, sin palabras No lo sonrojes, por favor Si vienen más cosas con lugares Si vienen más teatros Si vienen más cosas ¿Es verdad? ¿Ah, sí? ¿Sí? Wow Muy bien Un aplauso para Lumar Muchas gracias a vos Lumar Por estar siempre junto al programa también Y estar acá en la Casa de los Artistas Porque este programa es de ustedes Es de los artistas Y de los artistas que les lleva alegría A cada uno De las personas que están en sus hogares Y llevar un momento Un momento de fiesta Digo, ¿no? Para poder disfrutar Sí, la música es universal Es para todos De ahí se comparte De ahí se comparte Y vos compartís Yo comparto la música de la mía Para todos ustedes Y hasta ahora lo reciben bien ¿Con ella la compartís también? ¿Dónde está? Una genia ¡Ah, bien, bien, bien! ¿Seguimos con la música un poquito? Dale, un poquito más Vamos Vamos a continuar con la música Y sigue cantando Ya, ya, ya En Chris TV Show Lumar Regálame una noche y pedirás Que lo nuestro vuelva a suceder Repito, no te vas a arrepentir Divertemos este momento Y a vivir Te haré el amor Te prometo Como jamás te quisieron Te haré el amor Sin pensarlo Sin pensarlo Te haré el amor Te prometo Como jamás te lo hicieron Te haré el amor Sin pensarlo Te haré el amor ¡Ay, vida! Soy yo Mara Sabor Regálame una noche y pedirás Regálame una noche y nada más Dejemos que se queme nuestra piel Repito, no te vas a arrepentir Que lo nuestro vuelva a suceder No te vas a arrepentir Que lo nuestro vuelva a suceder Yo te digo no te vas a arrepentir Como jamás te lo hicieron Estoy diciendo no te vas a arrepentir Como jamás te lo hicieron The shroud прогl?!" ¿Y la final no te vas a arrepentir ¿Y la final no te vas a arrepentir Señor... ¿Y la final no te vas a arrepentir Hasta fundirme en tu cuerpo Oh, 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 oh No, 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 no No, 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 no Aplausos, aplausos para el trueno Lugar Impresionante Me encanta que lo dices Lugar, que bueno, me encanta Seguís haciendo temas, temas nuevos Vienen temas nuevos Estoy componiendo un bolero Y estamos hablando con Juancho El de la Cruz Record para hacer un video Ah, bien, bien El tema ya está hecho, ahora falta armar un video Falta el video Me faltan dos temas para terminar el CD Donde están compuestos ocho temas propios Y dos covers Estamos a full, eh A pleno, mirá ¿Cómo se ríe? ¿Qué se ríe? No, está bien que estoy a full Está trabajando Porque la veo usted que baila Y quiere como que quiere más Quiere más Se lleva ocho temas ¿Cuánto querés que haga? Ocho, ocho, es una banda Bueno, bueno Eso es una fiesta Hay que aprovechar Es una fiesta Estamos vivimos la fiesta acá en el programa La verdad, muchas gracias Lumar por estar siempre Y bueno, te deseamos siempre Mayor de los éxitos Como a todos los artistas Que vienen al programa Y sé que se vienen cosas muy buenas para vos Así que Gracias Vamos con todo ¿Querés mandar algún saludo o algo? Un saludo para todos los que me están mirando Gracias a ustedes Los que están en la sala de público Ella también te está mirando Mandarle saludos, mirá Un saludo patete Ah, mechapop Ella dijo Che, qué bien que canta Lumar Mechapop dijo también Muy bien, saludos Nuestra difusora Mechapop internacional Mechapop Mechapop Dice, qué bien que canta Lumar Te quiero, te quiero Gracias Lumar Nos vemos Cris Saludos Gracias Y nos vamos a la pausa ahora Porque en un ratito Ya se vienen las mujeres Porque llega María Farhat La turquita en un ratito Después de la pausa Ya ¡Muede, sí! ¡Muede, sí! ¡Muede, sí! ¡Cris Orteño! Nunca pude olvidar Esa tristeza en tu mirar Cuando te dije adiós Que nuestro amor se terminó Te pusiste a llorar Diciendo que tú me amabas No te quise escuchar Y me alejé Te abandoné Hoy extraño tus besos, no Hoy extraño tus labios Ay, que todo fin No merezco tu perdón Hoy extraño tu cuerpo, no Hoy extraño tus manos No te quise escuchar No te quise escuchar Nunca pude olvidar Esa tristeza en tu mirar Cuando te dije adiós Que nuestro amor se terminó Te pusiste a llorar Diciendo que tú me amabas No te quise escuchar Y me alejé, te abandoné No hay extraño tus besos, no Hoy extraño tus labios, ay que todo fui No merezco tu perdón Hoy extraño tu cuerpo, no Hoy extraño tus manos, me siento morir Ya no sé vivir sin ti Las mejores medias para las cuatro estaciones del año Primavera, verano, otoño e invierno Hoy extraño tu cuerpo, no te quise escuchar Y no te quise escuchar No te quise escuchar No te quise escuchar En el espacio de Antonina Dozo, diseñamos tu mirada. Te espero, anímate. Chau chau. Se lanza al espacio una nueva estrella. Punto Hop Radio. Una nueva señal te acompañará las 24 horas. www.puntohop.com.ar Desde Argentina para el mundo. Punto Hop Radio. Descarga la aplicación. Registrate en sus redes sociales. Encuéntrala. Compártela. Disfrútala. Y vive tu vida junto a ella. Y sigue la fiesta así. La palma, la palma, la palma bien arriba con TT. Y así suena el celo, Grupo Green. Saludos al chelo. Y amigo, el celo de Grupo Green que estuvo hace poco cantando. ¡Golame! Impresionante, impresionante. Qué lindo, qué lindo. Bajamos un poquito el volumen en el control, por favor. No vino la China, así que le mandamos un saludo a la Chinita. Saludos a China. No sabemos dónde está. Tenemos más espacio, viste. Vamos para acá, para allá. No, igual después yo le voy a comentar a la China. Cosita que dijiste, viste. ¿Qué pasó? Para que después no te quiera hacer el buenito delante de ella. También le quiero mandar un saludo a mi amiga Taki Natalí, que estuvo en el programa pasado aquí también. Sí, Taki Natalí. Mi amiga. Y bueno, también mía, viste, en cabeza. La voy a fajar. También quiero mandarle un saludito. ¿A quién? Antonina Doso, viste, que ella fue la... Antonina. La diseñadora de ese hermoso pantalón. Ah, de ese hermoso pantalón que me copió el color hoy, el naranja. No, para mí que fuiste tú que te copiaste. Pero bueno, Antonina, un beso. Y bueno, pueden pasar por allá. Una vueltita, puede ser. Venga, una vueltita. La vueltita de Teté, con el... Luciendo Antonina Doso, ¿eh? Antonina Doso. Lo encontrás en San Martín. Tiene cosas hermosas para esta temporada y para las demás. En todas las redes sociales. Arroba Antonina Doso. Qué bueno, qué lindo. La verdad me encanta Antonina Doso. Quiero aprovechar para mandarle saludos a Cacho Rubio, que estuvimos ayer con Sebastián Trota. Estuvimos cenando algo y estuvimos también en la radio, que también le agradezco la invitación a la radio. El Muro Informal, en Radio Sónica, que estuvimos con Mónica Duarte, con Analia Rinaldi y con Cachito Rubio. Bueno, Sebastián Trota, que es el artífice de todo eso, ¿viste? Y bueno, tuvimos que aguantar. Y también le quiero mandar saludos, aprovecho todos estos momentos. ¿Para quién? Para mi amiga Gaby Silva. Explotaste el teatro de Quilmes en Cervantes. Aplausos para Gaby Silva, por favor. Aplausos. Estuvo el jeringa con los pies del penal. Estuvo también ahí mi amiga Marcela, el ángel de la canción. Todos mis amigos artistas disfrutando de esta gran noche en donde me tocó presentar a Gaby Silva. Hice un poquito de lío ahí en el teatro, pero bueno. ¿Pero quién hizo el lío? ¿Tú o Gaby? No, no, yo. Porque me puse, sí, movedizo ahí en el escenario un poquito, pero bueno, poniéndole fiesta y disfrutando. Así que ahora, a partir de este momento, quiero que la recibamos a ella porque va a entrar cantando con toda su música, su música romántica. Y te enamoras, y tiene un montón de enamorados. Así que vamos, vamos ya con la música. ¿De quién? De la turquita. Analia Farhad. Y suena así, de esta manera. Analia Farhad. Analia Farhad. Analia Farhad. Mi amante Yo, la turqueta Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir Podría ser alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante 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 Pero bueno Estabas preguntando si quieres ser tu amante Si, pero bueno Ella se niega a todo el mundo Ya es de costumbre Lo hago por hacerlo Nada más Para pasar el tiempo Y por las dudas Si uno no se tira la pileta No, pero donde pregunto me rebotan No tengas problema ¿Cómo estás Ani? Bien, bien, feliz Se te ve muy bien Muy linda Vení, vení Acercate No te escapes de la cámara Porque te quieren tomar Está muy sexy, Ana ¿Qué pasó últimamente? El teatro me produjo Perdón, ¿qué le produjo? No, no, las veo que están muy calurosas últimamente las chicas Sí, sí, hay mucho El teatro hizo cosas Mucha evolución ¿Hizo cosas o le hicieron cosas? No, no, explígui Hizo cosas Trajo sus consecuencias buenas Claro Hay consecuencias Sí, por todos lados ¿Hay mensajes? ¿Le mandan mensajes de algo? Sí No la comprometo a Cris Perdón, ¿qué le escriben? Hasta casamiento ¡Epa! Muy bien, ¿eh? Aplausos para Bernalía Le pidieron nada más este Le pidieron Sí, sí, mensajes Son mensajes Pero tiene idea de casarse No, no Solita vine, solita me voy Dijo en que... Tienes cara de... Le brillan los ojos cuando la veo Soy como este Ortibás ¿Cómo no? Pero yo no solteba ¿Cómo? Pará, pará, pará ¿Cómo dijiste? ¿Cómo es este Ortiba? Estoy como el DJ Ortiba Pará, para la gente que no... Feliciendo soltera Pará, hay gente que no vio Pero la mentira Y se enganchó ahora Está DJ Ortiba DJ Ortiba Está ahí sentado Entonces Analia se refiere A DJ Ortiba Que está ahí sentado Entonces le dijo Bueno, voy a repetir Esto está muy bien Dijo Para este, como igual Como esta Ortiba Pero en realidad es DJ Ortiba No es medio difícil De explicar pero igual Él dijo que estaba Feliciendo soltera Yo dije yo Me siento igual Me identifico Igual O sea que se unieron Hay una unión Hay un lazo Claro, tenemos algo Y puede haber un amor En donde hay un lazo Hay un amor Un aplauso para la Liga Para el DJ Ortiba A un casano que lo trajo Y lo marca aplaude Que apoya Y acá te teque Que también apoya Yo quiero ser cupido siempre Bueno, pero el amor Él quiere casarnos ¿Viste? ¿Viste? No hay nada mal Y lo que pasa Es que los vestidos Que modelaron las chicas En el teatro Le produjo Gana de presentar Un casamiento ¿Querés preguntar Alguna cosa? Que la que tenés En la canalía No, no, no Porque yo esas cosas No las voy a comprometer Yo sé que ella está Viviendo la soltería La viviendo la joda Quiere decir Como ella Como ella Ella vive en la joda Disfrutando La mejor versión de mí Tiene la casa Por la ventana ¿A dónde fue El fin de semana? No, no sé ¿No sabés? ¿Te das cuenta? Fui a varios lugares Pero no puedo decirlo ¿A dónde fuiste a cantar vos? A Saloncito JP JP Sí, allá de Selena Voy a enganchar En algún momento Muy lindo Muy lindo ¿Había para comer? No, había para comer Entonces voy Ay, qué lindo Callate Le agradezco a Mónica Duarte Que me regaló Una caja de bombones Ayer en la radio Gracias Le dije Con esto como un mes Pero bueno Estamos Estamos Bueno ¿Hacemos un temita más? Sí, va Vamos Tengo ganas de bailar y cantar Si me ayudan Continúa la música Y sigue el éxito ¿Por qué? Porque ¿Quién canta? La Turquita Analia Farhan Y suena la música ¡Sí! Yo, la Turquita Buscas unos labios rojos Buscas unos labios rojos Que estén locos por besar Y tú, la Turquita Y tú, hombre necio Desprecias un amor Que vale una vida Amor que paga caro el corazón Es un volcán que nos atrapa Con su fuego Amor que nunca escucha la razón Desnuda tu mente Besos, mentiras piadosas Que no puedes soportar Mira, no me agobies tanto Que no puedes soportar Y tú, hombre necio Caíste en una trampa Hecha de labios Amor que paga caro el corazón Es un volcán que nos atrapa Con su fuego Amor que nunca escucha la razón Desnuda tu mente Y tú, hombre necio Caíste en una trampa Hecha de labios Amor que paga caro el corazón Es un volcán que nos atrapa Con su fuego Amor que nunca escucha la razón Desnuda tu mente Amor que nunca escucha la razón Desnuda tu mente Desnuda tu mente A la perfección El estilo que yo quiero Que es el estilo mexicano Algo aprendió Lo enseñé yo Pero bueno Está aprendiendo Es un genio La verdad que me lo No, 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 no Gracias, gracias Le mando un gran abrazo A Diego Fleitas El estudio a Recordings Junto a Marcos Fleitas También Así que Y vamos por más Porque ya estamos hablando Del próximo material Ah, encima viene El próximo material Sí, te había contado Que estamos planificando Ya estamos hablando De incorporar temas De mi autoría Muy bien Igual que Teté Que Teté está grabando No sé qué graba Graba, no Graba música a la casa Para después escuchar Para cantar en el baño Así que bueno Gracias La paso bárbaro Cuando vengo al programa Y quiero agradecerle A toda la gente Que está en sus casas Viendo el programa A Martita Y Beatriz De Rosario Que nos miran De Rosario Toda la gente de Rosario Son tus fans Empezaron mirándome a mí Y después se engancharon con vos Un besito grande Para todas ellas De Rosario También saludo A toda la gente Que ve acá Canal 4 San Martín Por esta señal Que llega a todo El distrito de San Martín San Martín vive en, les cuento 500 mil personas Viven en San Martín Así que le mandamos un saludo A toda la gente Que ve de San Martín A toda la cadena RCL Internacional Que nos ven De un montón de países De México De Massachusetts De un montón de países De, tanto del norte De América Como también De Centroamérica Como México Colombia, Perú Y más, etcétera Que son muchísimos De directores Tema Reyes Saluditos Para todos ellos Y todas las cadenas de radio Que transmiten Cris TV Show Ani Vamos a la pausa Porque después se viene Encierra ya Seguimos bailando Sí, olvídate No nos vamos No nos vamos Gracias Ani Te quedas Se queda Nos vamos a la pausa Quedate ahí Porque hay mucho más Cris TV Show No nos vamos a la pausa 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 Ay, cuando le canto a soledad Es que estoy muy contenta Porque con su movimiento Inspiraciones ya me da Ay, tiene color de canela Ritmo, sabor a pimienta Como soy, que contenta yo caramba Con su bolchera colora Por eso te digo, mi netita Líndame pa' acá Con su bolchera colora Como asando un queja Como se mueve soledad Con su bolchera colora Y acá va ya Viene gozando soledad Con su bolchera colora Como asando un queja Como se mueve soledad Con su bolchera colora Con su bolchera colora Como asando un queja Como se mueve soledad Con su bolchera colora Y acá va ya Viene gozando soledad Con su bolchera colora Muevelo aquí Ay, muevelo allá Soledad Con su bolchera colora Con su bolchera colora Con su bolchera colora Muevelo así Ay, muevelo allá Con su bolchera colora Como sanduqueja, como se mueve soledad Con su pochera coloral Móvelo aquí, ay, móvelo allá Con su pochera coloral Como sanduqueja, como se mueve soledad Con su pochera coloral Con su pochera coloral Con su pochera coloral Móvelo aquí, ay, móvelo allá Con su pochera coloral Cómo se anunqueja, cómo se mueve soledad, con su pochera colorada Con su pochera colorada, muevelo aquí, ay, muevelo allá Con su pochera colorada, muevelo así, ay, muevelo así Con su pochera colorada, muevelo aquí, ay, muevelo allá Con su pochera colorada, muevelo así, ay, muevelo así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!